Un partido muy complicado en Celaya, salimos con la victoria que es importante, nos trajimos una ventana y bueno, ahora toca mañana también salir con todo para poder ir por el pase que es lo importante y bueno, uno siempre trabaja para eso, para pelear la titularidad, en cada partido intenta ser lo mejor y bueno, ahorita en el comienzo tuve la oportunidad de jugar el primer partido de liga y bueno, todo el equipo vamos empezando de una manera que sabíamos que iba a ser un poco complicada pero bueno, lo importante es que vamos partido a partido agarrando más confianza, agarrando más ritmo que es lo importante y bueno, todos queremos y tenemos la ilusión de ir por el campeonato y de ganar un puesto en el cuadro titular Sí, bueno, yo siento que el partido igual va a ser complicado, así como ellos jugaron el partido ya nosotros venimos también con la mentalidad de pasar, de pasar la fase la posición si uno ve, hay un nivel de competencia muy alto que quiere decir que el equipo cada vez se va a ir viendo mejor porque ninguno se puede relajar porque si saben que se relaja, el detrás está empujando con todo para ganar un puesto y bueno, esa competencia interna es de...